Ajá, you know who this is, PVC el atrevido, con DJ Blaster, las promesas son esas, declaralo, you know who this is, come on, yo Blaster, let's go Todo lo puedo, muy Cristo, que me fortalece, por eso yo no tengo miedo Todo lo puedo, muy Cristo, que me fortalece, por eso yo no tengo miedo I can do all things through Christ, I can do all things through Christ, I can do all things through Christ, to strengthens me I can do all things through Christ, I can do all things through Christ, I can do all things through Christ, to strengthens me I ain't gonna bow down no more, devil get ready cause I won the war, because I got the victory, por su promessa cumplida me I ain't gonna bow down no more, devil get ready cause I won the war, because I got the victory, por su promessa cumplida me I can do all things through Christ, I can do all things through Christ, I can do all things through Christ, to strengthens me I can do all things through Christ, I can do all things through Christ, I can do all things through Christ, to strengthens me Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Por eso yo no tengo miedo En el libro de Felipe en C413, la palabra de Dios dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Por eso hermano y hermana, no digas que tú no puedes Aunque venga la tormenta, aunque vengan las tempestades Tú eres más que un vencedor, por eso declara la promesa Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Por eso yo no tengo miedo Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Por eso yo no tengo miedo Gracias por ver el video